Bueno, sí se han hecho algunas compras de indumentaria y bueno, por un valor aproximadamente de 600.000 pesos que fueron destinados para indumentaria, como te decía, pero básicamente borcegos y otras ropas también para el uso diario de bomberos. ¿Va de recambio? Sí, sí, algo también va de recambio. También tenemos ya ahora destinado un cierto monto de ir comprando indumentaria también, ya va a estar por finalizar el curso de aspirantes, de lo cual hasta ahora hay 8 bomberos que estarían ya prestos a prestar el juramento y bueno, posiblemente eso de acuerdo a sus exámenes, a su evaluación, va a ser destinado tal vez en el mes de abril o en el mes de junio el ascenso ya, la incorporación de estos bomberos. Para completar un plantel de aproximadamente cuántos, ¿hay recambio también en este sentido? Y ahora en este momento hay 25 bomberos activos, más los de reserva y todo eso, pero activos 25 bomberos. Estos chicos ya se incorporarían al plantel y bueno, ya con eso ya una tranquilidad también por la cantidad ya de personal que estaríamos ya listos. Pero bueno, esto tiene un costo... No, no pasaron a reserva nada más por su antigüedad, pero ellos están siempre firmes ahí en el cuartel por si se los necesita. Y a todo eso también viendo la parte económica que sería lo que es indumentaria, realmente escalofriante los números, la cifra cuando empezamos a consultar para la compra. Hoy, por ejemplo, un traje estructural 430.000 pesos, un overol, un mameluco 70.000 pesos, un par de botas también de 70.000 a 90.000 pesos aproximadamente, todo depende de la calidad que obviamente siempre tratamos de ser certificado y de la mejor calidad, porque comprar algo inferior que no dé resultado no es conveniente tampoco. Los costos son totalmente elevados, hoy vestir realmente desde cero con toda la indumentaria y un bombero está en un millón y medio aproximadamente, casi imposible de ir haciéndolo, o sea que lo vamos haciendo de acuerdo a la parte económica nos permita, lo vamos haciendo en forma parcial a todo eso, comprando de a poquito algunas. En los casos donde les solicitan apoyo y van bomberos de nuestra localidad, ¿van con toda esa indumentaria? La indumentaria es del cuartel, sí, sí, la indumentaria es del cuartel. Cuando ellos van, en este momento hay tres bomberos que están participando allá en el Delta, en Varadero precisamente están ahora en este momento, y toda esa indumentaria es del cuartel. Lo mismo cuando se ha ido a Corrientes, constantemente que se está prestando colaboración y apoyo a otros cuarteles, obviamente todo eso pertenece al cuartel. El gasto de combustible también todo es afrontado desde el cuartel. Gracias a Dios en la parte económica estamos bien, siempre hemos trabajado muy firme en cuanto a eso, y manejándonos de acuerdo a lo básicamente a la parte económica donde podemos cumplir con todos los gastos. Pero bueno, cada vez se nos hace más complicado, justamente porque los valores se han dolarizado, o incluso en algunos son valor euro, donde todo se fue, sabemos el dispare que tuvo esos valores, esa moneda, y los ingresos del cuartel son prácticamente los mismos. Este año nada más que aumentamos algo la cuota de socios, que deberíamos actualizar la creería a mitad de año nuevamente, justamente por la inflación a la que estamos sometidos todos. Pero bueno, tratamos de ser en ese caso, de ser como es de poder respaldar al socio también, y no sacrificarlo en la parte económica. Y bueno, tratando también de sobrellevar estos últimos tiempos, donde en el mes de abril vamos a tener asamblea, y renovación total de comisión directiva, y bueno, invitar también a los socios que quieran participar de la asamblea, y a su vez también de, si quieren participar dentro de la institución también. Estos dos años fueron atípicos, muchos incendios, y este en particular bastante sequía. ¿Se notó la diferencia con respecto a demanda de asistencia de agua en relación a años anteriores, agua y personal? Sí, 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 por supuesto que hemos tenido, fue un incremento bastante importante. Pero bueno, siempre... ¿Hay un 50% más? Sí, 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 posiblemente sí. Mucha demanda de instalación de piletas también, eso llevó en el transcurso del verano pasado, y este verano también se incrementó en el mes de diciembre, más que nada, mucho llenado de piletas, donde también se hace todo el abastecimiento a productores de granja, y esto por ahí hacer hincapié en este punto donde, que por ahí muchos no están al tanto de la situación. El cuartel cobra de acuerdo a una ordenanza municipal, una ordenanza municipal de la cual está vigente en estos momentos, y el cuartel se basa sobre esa ordenanza municipal para reglamentar el valor de los viajes, tanto de granja como de los llenados de piletas. El llenado de piletas sí tiene un incremento porque en muchos de los casos lleva más tiempo, lleva más tiempo del camión en marcha y todo eso, el traslado, la ocupación del personal, así que bueno, simplemente aclarar por ahí este punto, y bueno, cualquier duda que la gente lo tenga, que sea un llamado al cuartel o a cualquiera de nosotros, y podemos evacuar esas dudas. ¿Algo más para agregar? Bueno, proyectos hay muchos todavía por adelante, una campaña que venimos estudiando, y si Dios quiere realizarla en el transcurso de este año, una campaña solidaria para la construcción del salón, estamos trabajando sobre ese proyecto, y bueno, darle comienzo quizá en el transcurso de este año, ya para poder hacer algo en el salón, que ya tanto tiempo venimos planificando, pero la parte económica nos impide construir. Así que, bueno, trabajando en esta campaña, como te digo. Y bueno, como proyectos hay demasiado, hay varios, y bueno, a partir del mes de abril, veremos a ver que, como me encantaría por ahí, si asume otra personal, pasarle todos los proyectos y que se puedan seguir realizando. Hemos trabajado, creo que, bien estos últimos años, y bueno, la gente simplemente es la que nos tiene que dar el ok. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance y lo mejor posible.